Fue como un regalo que nos llegó aquí, porque realmente fue un evento que pudo convocar A toda la edad, desde un principio, desde que llegaron los chicos, Raúl, a ver cómo íbamos a ejecutar este proyecto Él ya tenía más o menos en mente dónde lo íbamos a hacer, pero luego había que convocar a los vecinos Para ver qué es lo que se iba a hacer, porque esa era la idea de esto, porque saliera desde la idea de los vecinos Lo que representaba el sector para los mismos vecinos Entonces fue bonito porque igual llegaron gente de todas las edades, como digo Y empezaron esto, la lluvia de idea, de qué representaba cada uno este lugar Ver que había mucha similitud en lo que nos representaba este lugar Gente de que ha vivido toda su vida aquí también Entonces escucharlo a ellos, fue bien interesante esto Y luego después, luego lo que viene, la ejecución del mural también Pues ver que era una actividad donde también podíamos participar todos Desde los más chiquititos, hasta mi hijo de dos años que tiene participando ahí Y gente mayor también Y ver todo el proceso también, pues ver cómo comenzó esto Cómo fueron yendo la capa de colores Hasta después empezaron a aparecer los diseños, los dibujos Fue muy bonito todo el proceso en sí Y poderlo ver hoy en día, verlo todos los días, ahí ese mural Es algo, no sé, que me genera Sí, me motiva, me motiva como a seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo Igual porque es como que algo que me recuerda Es lo que estamos buscando también Porque uno no hace esto simplemente Hay mucha gente que trabaja por algo económico, por enriquecerse o algo Pero el trabajo que hacemos nosotros va más allá de enriquecerse O buscar un beneficio material o económico Sino en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida que tenemos todos como comunidad Genera felicidad y me genera también esperanza Esperanza de que estamos sembrando semillitas Y que luego van a haber muchos frutos más Para un trabajo en comunidad Así tal vez no lo veamos ahora y que ahora nos cuesta En un mañana tal vez va a ser más orgánico todo Y va a ser más comunitario todas nuestras visiones No, 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 no. Amén.